Hola de nuevo, bienvenidos al canal Meteo Windy, lunes 30 de agosto, espero que empiece una nueva semana de la mejor manera posible para todos y que sobre todo las lluvias que ha dejado la tormenta Nora, pues que sean de mucho beneficio para todas estas regiones que como vosotros nos decís en los comentarios estaba padeciendo mucha sequía. Aquí veis el canal infrarrojo, ahora mismo lo que nos indica más o menos en qué zonas es donde se han producido las principales lluvias durante las últimas 12 horas y bueno estamos viendo que prácticamente todo el estado de Sinaloa ha recibido lluvias, también Nayarit, hemos visto como también en la zona sur del estado de Sonora se han generado tormentas importantes, también algo en la zona del suroeste, en este caso de Chihuahua, donde vemos que menos lluvias se han registrado es en Baja California, solamente la zona del sur lo vemos ahora mismo ahí en la zona de más hacia el este de Baja California Sur, pero hay pocas, pocas lluvias en las que se han registrado y si lo paramos ahora fijaros el detalle de cuál es la situación actual, vamos a pararlo para que veáis cómo y cómo aunque ahora mismo la tormenta Nora ya se ha convertido en depresión tropical, ahora os voy a mostrar la trayectoria y ya dónde está más o menos situada, esta es la situación actual ahora mismo la que hemos parado, la que hay, fijaros que donde ahora mismo se están registrando más lluvias de nuevo es en la zona de Mazatlán y también en la cruz, es decir en la zona como estáis viendo más hacia el sur, demostrando que aunque la tormenta está más hacia el norte siempre hay que tener mucho cuidado con la cola de estas tormentas porque aunque pueda parecer que bueno ya ha pasado pero sin embargo siempre pueden seguir dejando muchísimas lluvias y como lo estáis viendo ahora mismo esa zona en la que ahora mismo está registrando las lluvias más importantes. Aquí vemos la lista que tenemos ahora mismo de tormentas, por fin Ida ya se ha convertido en tormenta tropical con 97 kilómetros por hora, en cuanto a Nora nos dice que tiene 56 kilómetros por hora pero esto es de hace 4 horas, en realidad la última información que tenemos del Centro Nacional de Huracanes de las 6 de la mañana como veis la intensidad es de 25 nudos lo que hace que en realidad ahora mismo los vientos de Nora sean de 46 kilómetros por hora y no de 56 kilómetros por hora, así que por lo tanto son vientos que evidentemente ya no son peligrosos y aunque haya alguna racha y sin embargo está generando lluvias que pensamos que siguen siendo muy beneficiosas para toda esta área. Si nos tratamos de localizar exactamente cuál ha sido el recorrido que ha tenido, vamos a ponerlo de una manera que sea más visible para que vosotros lo podáis ver tal vez mejor, pues aquí veis como después de pasar Mazatlán como tormenta tropical, bueno pues ha seguido subiendo por toda la costa, se ha mantenido por toda la costa durante todas las últimas horas y llegó a la zona de Culiacán, en esta población es donde terminó de ser tormenta tropical y aquí es donde se ha convertido ya en depresión tropical y ahora mismo pues está en la zona de Wasabe, Mocorito, Los Mochis, toda esta región es donde ahora mismo se reencuentra el centro principalmente de baja presión de la depresión tropical Nora y es como estáis viendo donde está dejando lluvias que ha dejado importantes, pero que recordad la cola sigue dejando aquí lluvias en la zona también más hacia el sur. La previsión que hace el centro nacional de huracanes como veis, mirad aquí lo veis muy bien, es que espera que durante las próximas 12 horas se mantenga como depresión tropical con la misma intensidad y que luego prácticamente ya se diluya, aquí lo vemos también una vez más en el gráfico que ellos hacen en el cono, se espera que bueno que pudiera llegar a lo mejor al estado de Sonora como depresión tropical pero ya no le da más, es decir ya más de esto no parece que vaya a seguir subiendo hacia latitudes más al norte sino que poco a poco se va a ir diluyendo a medida que va subiendo más hacia el norte. Deciros también simplemente que tengamos en cuenta lo que os he dicho antes de la lluvia porque fijaros que para el día de hoy lo que estaba previsto, daros cuenta que el modelo europeo precisamente donde da más lluvia para el día de hoy es en la zona del sur, es decir la zona de Mazatlán, la zona de la cruz, observar como en estas zonas donde se sigue esperando más lluvias, de hecho claro si nos ponemos a contar desde las cero horas, desde las cero horas hasta ahora, hasta este momento como veis es donde precisamente se están recogiendo más lluvias y es que el modelo ICON pues dice algo parecido, es decir lo sube un poquito más a la zona de la cruz pero observar que le da más importancia a la zona del sur de la depresión tropical que no a la zona del norte de la depresión tropical aunque como habéis visto también ha generado tormentas. Quisiéramos también deciros que por otra parte ya tenemos el registro más o menos de lluvia por supuesto provisional puesto que esto se tiene que ir actualizando de algunas de las acumulaciones de lluvia que ya ha producido esta tormenta en hora en toda la zona del Pacífico de México, por ejemplo para comentaros algunos datos, mirad en Acapulco según tenemos nuestros datos tener en cuenta que esto también es provisional y al mismo tiempo no todas las estaciones meteorológicas recogen las mismas cantidades ni están esparcidas las estaciones meteorológicas por todos los sitios como para poder saber con exactitud habrá sitios donde se hayan recogido muchas más lluvias y evidentemente en otros muchas menos. Pero por ejemplo en Acapulco en tres días pues unos 60 milímetros de lluvia. En Lázaro Cárdenas por ejemplo pues tenemos 82 litros de lluvia. Una de las zonas donde más ha llovido es en Tomatlán en Jalisco en dos días 97 litros y 14 litros es decir 111 milímetros o litros de lluvia que es lo que ha caído. En Manzanillo 75, en Puerto Vallarta en dos días 108 y de momento en Mazatlán 87 litros es decir que son cantidades generosas como veis prácticamente toda la costa ha recibido muy cerca de los 100 milímetros de lluvia y por lo tanto bueno pues seguro que serán bienvenidas y esperemos que no haya dejado mucho mucho daño este huracán. Evidentemente la zona de Jalisco y probablemente Nayarit algún tipo de daño de infraestructuras haya podido generar pero seguro que las lluvias han sido muy beneficiosas también. Claro en contraste fijaros con lo que ha ido dejando el huracán Ida en Nueva Orleán solamente ayer, solamente ayer sin contar lo que haya dejado ya por el día de hoy, solamente ayer en Nueva Orleán 245 milímetros registrados ya algunas estaciones meteorológicas. Es para que veamos un poquito la situación tan diferente de una tormenta y de otra que ha dejado más del doble solamente en un día. En fin que bueno esta es la situación, esperamos que estas lluvias como siempre sean de vuestro agrado, ya nos comentáis en vuestros comentarios cómo estáis viviendo la situación también por la zona del sur de Sonora y del norte de Sinaloa y si realmente han sido bien recibidas estas lluvias y si por otra parte ha habido vientos a lo mejor un poquito más fuertes o no y como siempre gracias por seguirnos porque yo creo que con este vídeo vamos a terminar ya el seguimiento que hemos hecho del huracán Nora y como siempre pues espero que os haya sido de vuestro agrado y nos vemos en próximos vídeos.